Realizamos el patrón de esta manera, ubicamos un pliego de papel o una cartulina, unicolor preferiblemente y trazamos dos líneas, una vertical y una horizontal en la parte superior. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto, de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros, un espacio de 6 centímetros de este punto acá, luego vamos a colocar de este punto acá 6 centímetros más, acá lo tenemos, bajando un centímetro y colocando un punto. De este punto que bajamos vamos a trazar una línea uniéndolo así con el punto que tenemos acá. Del punto principal vamos a bajar 3 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva así. Luego del primer punto bajamos 6, 6 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva así. De esta manera obtenemos declive de hombro, escote trasero, escote delantero para trabajar esta vez con la cuarta parte. La cuarta parte del patrón, tanto de la parte trasera como de la parte delantera. Volvemos al primer punto, bajamos, colocamos 12, 12 centímetros, colocamos un punto, fíjate, 12 centímetros, exactos, colocamos un puntito y de este puntito vamos a doblar la cinta en una línea imaginaria para colocar otro punto con 14 centímetros de distancia. 14 centímetros, acá lo tenemos, colocamos un puntito. Volvemos al primer punto y vamos a bajar 34 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 14 al igual que arriba. Tenemos la misma distancia. Colocamos un punto para unir con una línea recta así. Acá vamos a unir los dos puntos con una línea curva con el equilibrio que tenemos acá. De esta manera obtenemos la sisa. Colocamos un punto, un centímetro para la costura por todo el contorno del patrón. Este será el doblez de la tela. De esta manera obtenemos la cuarta parte trasera y cuarta parte delantera. Vamos a colocarle unas mangas. Acá la tenemos para realizar la manga. Vamos a trazar una línea horizontal aprovechando la que tenemos ya, la vertical, para colocar un punto acá en el borde superior. Colocamos un punto y de este punto vamos a colocar otro punto con 12 centímetros de distancia. Luego de este punto vamos a bajar 9 centímetros. Colocamos nuevamente un puntito. Volvemos al primer punto bajando 11 centímetros. Colocamos un punto y de este punto hacia adentro 4 centímetros de distancia. Para unir con una línea curva así. Luego acá trazamos líneas rectas, así. Este será el doblez de la tela. Lo tenemos previamente cortado. Por acá lo tenemos ya, fíjate. Acá tenemos las dos mangas. Están cortadas igualitas. También tenemos la franerita. Acá está, fíjate. Parte delantera más pequeña. La parte más larga, la parte trasera. Esta será la blusita. Para realizar el pantaloncito a este ruso conjunto, vamos a ver el patrón. También lo tenemos previamente hecho. Acá está. Vamos a colocarlo por acá. Lo tenemos. Igualmente nos vamos a ubicar en pliego de papel, unicolor, trazando igualmente dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal en la parte superior, colocando un punto en el cruce de las dos líneas. De este punto hacia adentro vamos a colocar 4 centímetros punto 5. Colocamos un punto y de este punto vamos a colocar 13 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Volvemos al primer punto bajando 19 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos así con una línea curva. Con el punto que tenemos acá en la parte superior. Luego vamos a bajar del primer punto hacia abajo, fíjate, 36 centímetros punto 5. Colocamos un punto hacia adentro 2 centímetros punto 5, 2 centímetros y medio para colocar un punto y unir estos dos puntos así. Este será la entrepierna del pantaloncito, mientras esta será la parte media del tiro. Ahora vamos a colocar de este punto hacia adentro 14 centímetros punto 5. Colocamos un puntico y trazamos línea, al igual que en la parte de los laterales, así, trazamos línea. Y vamos a utilizar esta línea por el doblez de la tira. Lo tenemos previamente cortado también. Te lo muestro. Acá está. Acá tenemos la parte delantera y la parte trasera. Así. Acá tenemos las dos, fíjate. Este es el doblez de la tela. Fíjate cómo nos queda. Vamos a armar nuestro pantaloncito y nuestra camiseta. Así. Vamos a comenzar por el pantaloncito, que ya que lo tengo a mano, vamos a comenzar. Y para hacerlo vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro. Vamos a buscar la parte principal de la tela. Eso es. La tenemos acá de este lado. Ahora vamos a unir, pasar costura por la parte del tiro. Vamos a colocar la derechita. Eso es. Y vamos a pasar costura por la parte media, así. Pasamos costura. También realizaremos un zigzag. Si tienes overlock, también lo podemos hacer. Pasamos costura. ¡Aplausos! 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 Realizamos la costura por la parte media. Por un zigzag. Ahora vamos a colocar así. Eso es. Y vamos a pasar costura por la entrepierna. Así. Colocamos la costura juntitas. También los bordes acá de las esquinitas. La colocamos derechita. Fíjate cómo es de fácil. Colocarlas así derechita y pasar costura recta. También realizando un zigzag. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura acá en la entrepierna, nos queda así realizamos también un zigzag ahora vamos a colocar tanto en la parte de la cinturita como en la parte final de la bota del pantalocito, unos frangas de tela, las tenemos acá para acá le vamos a colocar este puñito estas franjas que le vamos a colocar acá al final de la bota del pantalón tiene de ancho tiene 24 de largo y tiene 10 de ancho esta la vamos a colocar así la vamos a doblar y vamos a pasar una costura también en la otra parte vamos a realizar esas costuras gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ya tenemos las dos franjas con la costura y la vamos a doblar así vamos a doblarla junto en la costurita que realizamos y doblamos los bordes los bordes estén derechitos parejitos eso es y la costura que tenemos la única la vamos a colocar acá en la única costura que tiene también nuestro pantaloncito las colocamos más segunditas y vamos a ir estirándola y vamos a ir estirándola eso es así colocamos acá empezamos por la costura por acá por todo el contorno también realizaremos un zigzag de esta misma manera vamos a colocar la de este lado también la de la cintura colocamos la costura y nos queda así de esta manera realizamos también un zigzag ahora acá en la parte superior de la cinturita le vamos a colocar también otra banda del mismo color así en negro la tenemos y la tenemos de ancho que le vamos a colocar 10 centímetros 10 x 48 esto también le vamos a realizar una costura vertical así para luego doblar y realizar el mismo procedimiento que hicimos acá lo vamos a hacer acá realizamos la costura y vamos a doblar igualito que lo hicimos en la bota del pantaloncito así doblamos y la colocamos derechita la costurita la vamos a dejar para la parte delantera o trasera da igual porque está cortado todo igual pero si la vamos a dejar en una de las costuras así hacia abajo y la vamos a colocar alando un poquito la banda negra porque es un poquito más pequeña y vamos a pasar costura también un overlock y 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 celo temático y la tenemos acá. Recuerda el patrón, lo cortamos igualito, lo tenemos y vamos a pasar postura. Ahora vamos a pasar postura por las partes de los hombros y para ello vamos a ubicar la parte principal para dejarla hacia adentro. La colocamos así y vamos a pasar postura por los hombros. Colocamos la postura por los hombros, también realizamos un zigzag. Ahora vamos a colocar las mangas y lo hacemos así. La colocamos en la parte principal, fíjate. Buscamos la parte principal de las mangas y la colocamos así, de cara y cara. Y buscamos la punta y la vamos colocando poco a poco hasta llegar al otro extremo. Realizamos la postura, también realizaremos un zigzag, también de este otro lado. ¡Gracias! 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 Con las mangas, fíjate cómo nos quedan. Tenemos la medida exacta. Hazlo tú también, sigue nuestro paso a paso para que te quede igual. Ahora vamos a colocarle un refuerzo al cuello. Esta tiene una medida exactamente de ancho, tiene 6 centímetros. La vamos a doblar, el largo, el mismo del escote y lo vamos a doblar. Pero primero vamos a realizarle una costura. Vamos a realizar una costura para luego doblar y colocarla acá. Colocamos la costura que le vamos a colocar y la vamos a doblar así. Vamos a doblarla que no quede un derechito. Así. Acá está la costura y buscamos una costura de los laterales. Y la vamos a ir colocando así. Con todo el contorno, realizando un zigzag. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura acá en el cuello y nos queda así. Realizamos primero la costura, luego un zigzag. Luego bajamos la costura y realizamos un pespunte por la parte principal. Nos queda así, de esta manera. Una costurita para bajar esta. Ahora vamos a colocarle a la parte delantera un detalle. Recuerda que este es un trajecito temático. Y el personaje que nos ocupa hoy con este trajecito es de los increíbles. Acá tenemos un logotipo, lo vamos a colocar acá junto al centro. Lo colocamos con una costura normal, recta, para luego pasar costura por los laterales, así. Colocando las costuras debajo de la sisa, derechita. Y pasamos costura, también realizamos un zigzag. Vamos a realizar esas costuras. ¡Gracias! 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 Gracias. Colocamos la costura y dejamos fijo el aplique que le colocamos al centro de la franelita. Acá en el ruedo, en esta parte inferior, vamos a colocarle una banda, por acá la tenemos, esta banda tiene medida de ancho de 10 centímetros, 10 centímetros y el largo lo vamos a colocar así midiendo, dejando 3 centímetros más pequeñas y la vamos a colocar así, vamos a colocarle la costura a esta banda, colocando las partes principales hacia adentro, pasamos costura, luego doblamos y la colocamos acá. Después de colocar la banda acá en la parte inferior, vamos a doblar el ruedo a las mandas. Para realizar el ruedo, vamos a doblar 2 centímetros, doblamos uno hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno hasta llegar acá, de otro lado igual. Colocamos la costura en la banda que le vamos a colocar, la parte inferior de la franelita y realizamos la costura, acá está la costura, la doblamos así, para luego doblarla así. Esa costura la vamos a dejar de ladito, buscando el lateral de la franelita, así. La colocamos acá, colocando un alfiler, eso es, y llevándola justamente a la medida, así. La vamos a colocar así, buscando el otro lateral, eso es, ya lo tenemos. Y vamos a pasar costura, alando un poco la cinta amarilla. Luego de realizar la costura, realizaremos un zig zag. ¡Gracias! ¡Gracias! Colocamos la costura acá en el suelo de la manga. También colocamos la banda, acá en la parte de la cintura, con un zigzag y una costura recta. Luego doblamos esa costura hacia arriba y realizamos un pespunte. Queda así. Este es un bello trajecito para una fiesta temática. Acá está el logotipo del personaje y acá tenemos el pantaloncito. Este bello conjunto es exactamente para un bebé de 12 meses. Un añito que tú puedes realizar siguiendo nuestro paso a paso. Queda muy bonito. Ahora te muestro paso a paso el patrón para que tú también puedas hacerlo. Gracias.